Muy buenas tardes, yo soy María Eugenia Doldán, creyente de marketing de Samsung Paraguay y hoy estamos desde el Galaxy Studio, que es la zona de experiencia del Galaxy S8 y el S8 Plus y estuvimos compartiendo recién la sesión de entrenamiento para clientes sobre los nuevos teléfonos que hemos lanzado hace muy poco acá en Paraguay. Estas sesiones de entrenamiento son un espacio de preguntas y respuestas y demostraciones de todo lo que pueda hacer el Galaxy S8 y el S8 Plus, que son los teléfonos que vienen con muchas innovaciones con respecto a modelos anteriores y que tienen como particularidad más grande tener un display que se llama Infinity Display, que es una pantalla que cubre prácticamente todo el teléfono, aparte todo el ecosistema Phone Plus, que es lo que ven acá al lado mío, el accesorio Deck Station, que es el que permite que el teléfono pueda prácticamente hacer una conexión con un monitor y poder abrir todos los archivos del teléfono directamente a una computadora, un monitor de computadora. Por otro lado también demostración sobre el IP68, que es la resistencia al agua y al polvo y muchas otras novedades más que tienen estos smartphones Galaxy S8 y S8 Plus. Este Galaxy Studio es una zona de experiencia obviamente para clientes que pueden acercarse a preguntar sobre precios, sobre características y las sesiones de entrenamiento van a ir siguiendo también en los diferentes shopping, en 15 días volvemos a tener, así que pueden estar atentas a las redes sociales de Samsung Paraguay si quieren venir a asistir a algunas de estos entrenamientos. Acá en el Galaxy Studio también estamos sorteando por supuesto un Galaxy S8 para los interesados, tienen que venir y completar un cupón y ya están participando, así que están todos invitados, acá los vamos a recibir con los brazos abiertos para que puedan aprender y también divertirse descubriendo todo lo nuevo en tecnología del Galaxy S8 y S8 Plus.